Muy buenas a todos compañeros, que pasa chavales, ya estamos aquí en un episodio más de Far Cry Primal Y en el episodio de hoy vamos a ir de una vez por todas a acabar con Ui Perdón, es el enemigo de los Uda, el enemigo digo, madre mía Es el líder de los Uda Vale, bueno es de noche, no vemos ni tres, voy a acercarme con el... vamos a hacer un desplazamiento rápido Aquí Y ahora podemos cazar a Uda porque podemos cruzar Esta es una de las misiones finales, creo que quedan el líder este y el de... y el de Batari, vamos O sea, no quedará mucho más Vale, vale, era por aquí, por aquí, por aquí Vale, necesito Este Ya he creado... ya he creado lo del veneno Y ahora estamos cruzando Madre mía Pues ya hemos cruzado Muy bien, ya hemos llegado Ven aquí, ven Ven Ven, come pequeño Come pequeño Lo malo es que es de noche y no se ve nada Estamos ya en mitad de la misión Cruzan los cañones Uda, nos dicen Bueno, aquí es por donde escapamos la otra vez No lo sé No lo sé, pero Está amaneciendo, está amaneciendo Y esto es bueno para nosotros Porque se empieza a ver un poco mejor el tema, ¿vale? Dicho esto, vamos a darnos un poquito de prisa Ah, le había matado a un buen ya A más de uno por lo visto, o sea Madre mía La que nos tienen aquí liada los cabrones estos Bueno, ya llevamos eso de que no se nos oye al correr, ¿vale? 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 Chau, 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 chau vale arrena y bravo vale arrena y bravo Muy bien Mi osito se ha encargado de todo Muy bien, chaval Madre mía, lo sudan la que tienen aquí Un tío sin cabeza Madre mía Tranquilo, no rompas cosas Bueno Vamos a ir sigilosamente Para ir sigilosamente Iremos con el Déjate de ser Ya no tenemos la necesidad de ser sigilosos No tenemos la necesidad de ser No tenemos la necesidad de ser No tenemos la necesidad de ser Vale, si te quitas igual veo Muy bien Quiero el sigiloso Porque si no se lo va a liar aquí la de San Quintín Y tampoco es plan Lo que pasa es que vamos a ir con el tigre El tigre sabéis que siempre Es más rápido y caza más Y es más chiquiloso que también importa De acuerdo Muy bien Vamos por aquí arriba Aquí hay uno Fuera ¿Alguien más? Por aquí abajo hay alguien No ¿Y si lo hay? ¡Eh! Estás aquí arriba ¡Bichito! Y aquí hay cosas para encontrar ¿Me dejas salir porfa? ¿Qué? Vale, ¿por qué bajas y subes 80 veces? Pues porque hay cosas para coger Aquí no ha pasado nada Nadie ha visto nada ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! y si uso madre mía, apunto para arriba y no pero le apunto la cabeza y le da que grande muy bien ya estamos, todo otro lado vale se ha quedado aquí un poco y colgadete, no? y mi dientes de soles se ha quedado como perdido nada, aquí viene, anda, a la pan vale no mire, ya estamos aquí dentro debería ir aquí lo que no sé es por dónde ir es por ahí pero no podemos cruzar por ahora parece ser primero hay que atravesar los cañones estos no hay todo el pájaro no hay todo el pájaro no hay todo el pájaro yo soy que la 100% Los que se están matando entre ellos por ahora Hombre Que sale de la caseta esa A ver, carapán Ah, porque se ha entrado por ahí Muy bien Aquí hay una manodasa Aprovechamos y la cogemos Vale, por aquí no hay una que ver Hay que subir Ir por ahí arriba, mando otra habilidad A ver Tenemos Tres A ver, marcar animales Aumenta la cantidad de daño Que te suelma que ha usado a los animales Esta la podría tener de hace muchísimo tiempo Curación primitiva También viene bien Esto me da más igual Y la de la vida me parece importantísima Así que por ahora Nos vamos a Vamos a dejarlo como está Mi principal objetivo ahora mismo Es una barrita de vida más ¿Vale? Así que nada Vamos a intentarlo No sé, pero aquí el colega Se ha murido Yo soy Hola y Ah, lo voy a hacer Chatea Chatea Club Yoladı y luego veamos que vamos a ir por ahí nada, luego ya simplemente entramos en vale tío de sin cabezas madre mía son unos locos de la vida, tío los sudamestos no me había fijado si yo iba a saber que iban a ser tal me habría cepillado hasta los que se quedaban vivos por el camino que malo bien, se murieron vale, vale, vale buscar entre los sudam, muy bien recuperemos flechas aquí hay una bolsa las bolsas siempre, 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 siempre vienen bien vale, vamos a hacer esto ah, no me dejan ah, vale ahora tengo que llegar a la pira que era lo que yo quería bien, 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 bien vamos para allá vamos a pillar vamos a pillar el oso ya que ya tenemos espacio vale, así lo ven a él esto son casas de udam, ¿no? bueno, de casas es simple Muy bien, se los están comiendo Se los están comiendo los animalitos Se los están comiendo, muy bien Ahí hay rinoceros, hay mamús Se los han tomado los mamús Pero tienes cuidado Vale, espérate Agua Xe limpiezo Seguro Y Y Vale, ¿y tú vuelvo a dar gas? ¡Pero quítate, eh! Si es que de verdad... Ya tenemos la pira. Vale, pero todavía no la podemos reclamar, eso es porque queda gente por aquí. ¿Aquí dentro? No. Aquí no tienen carne y mierda para morir. No. ¡No! 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 Yo me estoy pegando fuego. Aquí está. Madre mía, que estacazo. Y ya tenemos la pira. ¡Muy bien! ¡Muy bien! 15, 16 piras reclamadas. Y nos queda solamente la de los... La de Batari. A ver. Alma de cántano. ¿Ahora aquí qué pasa? Ahí vamos. Objetivo actual. Ahí delante. Tenemos que encargarnos de los... Uda. Uda. Uda... 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 lo pegue. A ver, vamos por aquí. El Gran Takar va por los Sudam. Está aquí al cruzar el charco. Mira, él ya ha cruzado. Madre mía, cómo me tiro de cabeza. A ver, hay que reponer de esto, reponer de esto y llamar al búho. No! ¡No! 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 Esto nos viene muy bien, si os fijáis, estamos tirando un montón de las de... Me están matando entre ellos Me miren muy bien Y fuego Muy bien Ahí vamos Vale Ahora que ya hemos hecho aquí Grandes destrozos Nos reponemos Vale, lo que podemos Y pillamos el hacha Mi bichito está aquí conmigo Vale, vamos para allá Es el momento, Peque De entrar a matar Vale, ya hay algunos muertos Gracias a... A nuestro querido búhito Es maravilloso el búho, eh De verdad Es una... Es una cosa Vamos A mí me encanta Te ayudo un montón A ver si me pongo Lo llamo otra vez Que me hace otra vez La de... Vale, ya hay Lo llamo otra vez ¡Shh! Vale. ¡Quieto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo teníamos tocaete! ¡Ahora ven aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya hemos prácticamente acabado con el campeonato enemigo! Solo nos queda acabar con... ¡Uy! ¡Muy bien, señores! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a coger carne! ¡Que se puede venir bien! ¡Oh! Carne importantísima y yo me echaría... Bueno... Yo me vendría aquí... Y fijaría esta como curación rápida por ahora. ¿Vale? ¿Por qué si te cura menos? Porque me quita lo de... lo del pútrido. Me afecta lo de... los vas a escutridos con esto. Así que... Me viene muy bien. Vale. Busca a Uy en la cueva. Supongo que eso estará lleno de peña, ¿eh? ¡Bombas enloquecedoras! ¡Bombas enloquecedoras! ¡Bombas de fuego! ¡Bombas de fuego! ¡Estas! ¡Estaba volviendo a ser un cadáver! ¡Estaba volviendo a ser un cadáver! ¡Estas! Ahí se queda, se quito, y devuelvo mis flechas, muy bien, recuperamos nuestras flechas, tú fíjate, tú fíjate, madre mía, están muy locos. A ver, te he visto un mapa de la... No hay un mapa de la de esto, ¿no? No. Solo hay habilidades aquí, coger, nada. Vamos por aquí. Es un muerto, tío. Es mi oso por ahí, no se enteran del palomo, ¿eh? Madre mía. Por aquí lo presiento. Por ahí arriba. Muy bien. Madre mía. Vemos a alguien. Vale. Es el único que había visto. Vale, pues nada, hay que tirarse. Vale. Vale. Muy bien, Peque. Uy, ahora el oso es mejor. No, el oso no cabe en la cueva. Vale, es por ahí arriba. Vale. Ya nos hemos cepillado. Aquí está la cueva de Wii. Muy bien, vamos sigilosos. Debido a que este ya nos la hice una vez, por lo visto es muy fuerte. ¿Verdad? Vale. Muy bien, sigilosamente. Por aquí había otro. Muy, muy bien. ¡Verdad! 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 Bueno, me parece que me voy a tocar ya. Learme a palo. ¡Verdad! 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 Muy bien, muy bien, aquí está. No me tires piedras, desgraciado. O sea, me habéis matado a mí. Espera, espera, espera. No hay toro grande en el tiempo, no hay toro grande en el tiempo. ¿Están tirando mierdas? Toma, vamos. Ya vais a ir a darle por saco a quien se me hace. Ya, te ha quedado claro. Si acaso tienes dudas. Un pequeño. Es que vas todo loco, ¿qué? Toma, toma, espera. Nadie te voy a dar más. Muy bien, ya está full. ¿Qué? ¡A tomar por saco! Un poquito Me pongo latido también Vale A ver, hay que ver si podemos Vale, solo nos queda esto Muy bien Esto va a ser gracioso Míralo Está molao, ¿eh? Esto me volvía a molao Pero bueno, lo he visto tarde ¿Qué le vamos a hacer? A ver, seguimos avanzando Igual deberíamos ir un poco más rápido, ¿no? Pero ya que es la última La última misión Quiero hacerla bien ¿Sabes? Mira, nos dan provisiones Nos dan lanzas Nos dan flechas Y nos dan Vale Fue tan fuerte eso, ¿eh? A ver ¡onic soul! ¡No! 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 Porque el oso no puede venir, ¿no? El oso no viene, así que volvemos a salvar el guía alto. El oso no viene, así que volvemos a salvar el guía alto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De verdad que no puedo traer al oso? ¡Ole, mi osito! Ahí estás A ti te quería ver yo Ala, ponte ahí al palo A ver, no, espera A ver, es que pongo esto Ah, vale, es esta Hostia, pues nos queda poco, ¿eh? Hostia, soy Cristo y la madre, tío Que pesado Que te vienes a pegarle lanzazos a tu madre, tío Venga Toma, pesado Ven Ven Dejas que te he de comer, pesado No Vale, vamos, hostia Talasmo Talasmo Ah 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 Déjamelo 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 cepillo y ya Ya está, ¿no? ¿Lo maté de un lanzazo? ¡Claro que sí! Desgraciado Mátalo ¿Un bebé? No voy a dejar ni uno de tu especie, mamón Habéis venido 200 a por mí Es su hijo Ahora, Ulmori Bebé Udham va a morir conmigo ¿Pero por qué vas a matar al bebé Udham? Ahí está la madre Claro que sí Vas a hacer de antes más de eso Desgraciado ¿Pero sabéis de qué estáis enfermos de comeros a otros humanos? Que sois unos canelos El canibalismo produce enfermedades muy malas Claro que sí Yo lo protejo, chaval Camina libre, Ul Yo pensaba que se llamaba Uy Y es Ul Y esta me mira con cara de De... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que él me enteró el palo ¡Vamos! Ya lo tenemos Pedazo de episodio nos ha quedado Con la muerte de Ul De Uy O de Ul Yo lo llamo como quiero Y están todos súper contentos No traigo orejas, traigo... ¡Ahí le ha pegado la pierna! Espíritu fuerte le dice que se parte Esto es mejor que tu oficina de las orejas Quo es el fin? No, 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 no... ¿Es bien? ¡Hasta luego! ¡No, no, no, no! que bonito bueno, ahora nos queda acabar con Batari que esa va a ser dura dura pero dura, dura, ¿sabes? hemos ganado un trofeo muy bien, estamos evolucionando ay, mira, todavía tiene algo que decirnos tiene algo que decirnos nuestro colega nuestro colega da pero lo veremos en el próximo episodio hoy toca reposar ya, se nos ha alargado un poquito además el episodio pero ha quedado muy chulo hemos derrotado a Ur y a los Sudan, ¿de acuerdo? ahora nuestra tribu crece libre, fuerte y míralo, cada vez somos más tenemos más terrenos y están todos muy contentos con nosotros dicho esto espero que os haya gustado el episodio de hoy míralo, los niños riendo, cantando y jugando con las piedras o sea, está todo perfecto en nuestro pueblo ¿de acuerdo? dicho esto esto se merece un like, ¿eh? un like que siempre mola si os ha gustado, ya sabéis un like si no, en el caso contrario un dislike y si no estáis suscritos no dudéis en suscribiros para seguir viendo episodios de estas series y de las que están por llegar y nada muchas gracias a todos los que me seguís estoy muy contento últimamente tenemos muchas visitas muchas más que de costumbre y estoy muy contento así que os doy las gracias de verdad y... y nada espero seguir intentando hacerlo lo mejor posible intentar seguir mejorando para que estéis contentos con el canal y seguís suscribiéndoos y sigáis viendo los vídeos muchas gracias a todos y nos vemos mañana chao